Desde 2010, un nuevo software está revolucionando el negocio de la comida de proximidad en Francia. El fundador Ludovic de Boupea era ingeniero de software. En su familia política, todos eran agricultores. Él supo ver cómo Internet podía ayudar a las personas que trabajan en mercados de proximidad y creó Panier Local, literalmente la cesta de la compra local. Al comienzo, el software estaba centrado en los pedidos online. Ahora constituye una herramienta mucho más completa, facilitando la gestión de los aspectos administrativos, comerciales, logísticos y organizaciones de pequeños negocios. Además, todos sus servicios están económicamente adaptados a las pequeñas empresas y los pequeños productores, un coste inferior por un servicio de calidad profesional. Pero Panier Local también ofrece a asociaciones de agricultores o grupos de productores de comida la oportunidad de compartir gastos y usar conjuntamente el programa mediante una suscripción mensual. Panier Bio es uno de sus clientes que aprecia particularmente la ayuda brindada para implementar el programa. El equipo de Ludovic intenta satisfacer a cada usuario mediante el mantenimiento adaptativo y en constante evolución del software. Cada cliente usa el software en su propia página web para poder ofrecer servicios de pedido online a través de una tienda virtual. Ello permite un contacto directo entre productor y consumidor, reduciendo las emisiones contaminantes y el desperdicio de comida, mientras que la producción se adapta parcialmente a la demanda real. El programa de gestión facilita tareas administrativas, genera más actividad en las explotaciones y facilita el acceso a nuevos mercados. De la huerta al plato a través de internet. Ese es el signo distintivo de Panier Local.